Gracias por el avance Gracias por el avance Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, goza, si así, goza, baila, si así, baila, baila, si así, muérete, esta muertecita, otra muertecita, esta muertecita, otra muertecita, la vueltina mami, con sabor. Te lastimaste mi vida, después de todo lo vivido, mi corazón es sufriendo estar por tu culpa, porque si la razón de tu abandono, ni la cerveza es mi refugio, así entre copas diciendo voy por tu culpa, por tu culpa. No estarás bandida, después de dejándome sola, no estarás mentirosa, tomando cerveza te olvidaré, no estarás bandida, después de dejándome sola, no estarás mentirosa, tomando cerveza te olvidaré. Manos arriba, brazos arriba, manos arriba, esa muertecita, la muertina mami, la muertina, la muertina mami, la muertina, la muertina mami, la muertina, pero que cante mi gente. No estarás bandida, después de dejándome sola, no estarás mentirosa, tomando cerveza te olvidaré. ¿Cómo estarás bandida, después de dejándome sola, no estarás mentirosa, tomando cerveza te olvidaré? Con las manos arriba a todos, con los brazos arriba a todos, con las manos arriba a todos, vamos, sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, para tu bendito corazón. Baila, sigue así, bosa, bosa, sigue así, baila, baila, sigue así. Ahí, 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 ahí. Colores y producciones. Palma, sí, palma, 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 vamos a ver. Palma, sí, palma, 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 vamos a ver. Palma, sí, palma.